Las intensas lluvias durante cinco días que dejaron los frentes fríos 6 y 7 y el escurrimiento de los ríos de Oaxaca a los ríos de Veracruz, dejaron como consecuencia el desbordamiento de los afluentes, principalmente en la zona sur de Veracruz, lo que provocó que se inundaran cientos de viviendas a más de un metro, también los caminos, se desgajaran carreteras, cayeran puentes y dejaran miles de damnificados. Uy, de todo, pues, entró el agua, ahora sí que es lo poco que tiene uno al sol, lo que no, pues se mojó todo. Debido a la contingencia se aplicó el Plan Marina y el Plan DN-III del Ejército Mexicano, para apoyar junto con otros cuerpos de auxilio a la población afectada de más de 30 municipios de la zona sur del estado, tanto para evacuar sus viviendas y ser trasladados a los albergues que se habilitaron en diferentes puntos, como para llevar despensas a los damnificados que se oponen a salirse de sus viviendas y que prefieren irse a las zonas más altas de sus comunidades para evitar que les roben. Damnificadas suman alrededor de unas 4.000 gentes en términos generales, ya contemplando las comunidades inundadas, y bueno, estamos en espera de que una vez que bajen los niveles de río, podamos ya dar pie con exactitud también de cuáles son los daños específicos que se tienen. Algunos de los afluentes que rebasaron su nivel crítico fueron el río Coatzacoalcos, Chiquito, Uxpanapa, Techoacán y San Juan, los cuales atraviesan miles de comunidades de los municipios de la zona sur, como Hidalgotitlán, José Azueta, Textiltepec, Jaltipan, Nanchital, Minatitlán, Acayucan, San Andrés Tuxtla y Las Chuapas. Muchos pobladores corren riesgo cruzando los caminos con la fuerte corriente ante la necesidad de trasladarse y no tener otro medio de comunicación. Así mismo, otras poblaciones de los municipios de Coatzacoalcos y Aguadulce fueron afectadas por las intensas lluvias, que no pararon durante cinco días y provocaron que se desbordaran pantanos y drenajes a cielo abierto. Con información de la Oficina en Veracruz, México, Noticias Xinhua.